Con marimba Y cantando el himno al 15 de septiembre Y cantando el himno al 15 de septiembre Así celebraron en la Municipalidad de Golfito Los 200 años de independencia de nuestro país este miércoles Una fiesta patria e histórica que no dejaron pasar Y bajo estrictos protocolos de salud Celebraron esta fecha especial Todo lo que es la fuerza laboral municipal Este gran día Un día muy conmemorativo para todos Creo que nuestras generaciones Hemos tenido una gran bendición de Dios Porque no todos los días Se celebran 100 años Y en este caso 100 años de independencia Creo que nuestra generación Ha vivido cosas importantes Sí, sabemos que son 200 años doña Aida Pero cada 100 años se celebran Se celebran 100 Entonces No todos los días celebramos 100 años Y con mucho más razón 200 De igual manera creo que esta generación Ha habido cosas importantes Que solo la vida y Dios nos regala Vivimos un eclipse solar Hace varios años Que fue todo Tendrán que pasar muchos años más Para poder volver a vivir Lo que vivimos aquellos Que logramos ver la oscuridad En medio del día Entonces han sido cosas Importantes En las que tenemos que rescatar Y ver que Dios nos ha dado Esa oportunidad Yo quiero agradecerle A todos Y a todas por estar hoy acá Quisiéramos Estar celebrando De diferente manera Hoy Con Comparsas Y toda la fiesta que siempre se vive A nivel de cantón Pero dichadamente Pues la pandemia No nos permite Pero eso no quiere decir De que nosotros no pudiésemos Y no tuviésemos La capacidad De organizarnos Y poderle decir A nuestra querida patria Que hoy En este ayuntamiento Celebramos Este bicentenario Los 200 años Se celebraron Por todo lo alto En el sur De nuestro país ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!